¡Papá! No soy tu papá esta noche, Billy. Soy... ¡Mogar! Ah, sí, 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 de acuerdo. ¡Mogar! Esta es una guerra de bandas, ¿cierto? ¡Cierto! Entonces, a mi señal... Atacaremos el escenario. ¿Cuándo atacaremos? Pronto, hijo mío. Pronto. Muy bien, Billy. Será ahora. ¡Ataquemos! ¡A las estrellas, Billy! ¡Papá! ¡Por última vez, Billy! ¡Soy Mogar! ¡No sabía que podías volar! ¿Volar? ¡Mogar! ¡Mogar! Dependemos de ti, salva el show. Pero, ¿qué tal si no les gustó, Mogar? Lo importante es que tú te ajustes. ¡Hazlo por ti! ¡No puedes perder! ¡Te lo dice... ¡Mogar!